La Procuraduría General de la República El primero de ellos se trató de Gregorio V a quien elementos de la agencia de investigación criminal, Ike, cumplimentaron una orden de aprehensión librada en su contra por el juez mixto de primera instancia de Simatlán de Álvarez, Oaxaca, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado. Gregorio V fue entregado por el puente a Internacional Juárez-Lincoln que une a las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. A su llegada por el puente Internacional 2 que une a Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila, fue detenido Gerardo S. quien cuenta con orden de captura liberada por el juez de control de San Luis de la Paz Guanajuato por homicidio y daños a título de culpa. También fue aprehendido Natalio P por su probable responsabilidad en el delito de lesiones según la orden de captura liberada por el juez de primera instancia mixto de Álamos, Sonora. El detenido fue entregado por el cruce fronterizo de Deconcini, que comunica a Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, lugar donde también llegó deportado Alfredo L. a quien policías federales ministeriales detuvieron en cumplimiento a la orden emitida por el juez séptimo penal del estado de Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión de robo. Finalmente, en el puente Internacional Gateway que une a Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, fue detenido Ramiro M., en cumplimiento a una orden de captura liberada en su contra por el juez primero penal en Monterrey, Nuevo León, por robo con violencia. ¡Gracias!